A ver Lucas, si no te vas a bañar, ayúdame a secar a Leo, órale, ayúdame a secarlo, Leo ya se bañó, si tú no te quieres bañar, órale, ayúdame a secar a Leo, rápido, órale, toda el agua quítale, no te quieres bañar como puerco, Leo ya se bañó, mira, tranquilo, no pasa nada, no sé por qué le tienes miedo al agua tú, quítale todo el agua, sécalo bien. ¿Qué Leo? Dile que se apure Lucas, no se quiere bañar, ¿verdad? Parece puerco, no quiere bañarse, ahí tiene más agua Lucas, ahí tiene más agua Leo todavía, sécalo bien, si no te quieres bañar, órale, a trabajar. Bien sequecito que quede. Bien sequecito. Espérate, no lo muerdas Lucas, no lo estés mordiendo al Leo, nomás sécalo. Toda el agua Lucas, toda el agua quítale a Leo, que quede bien seco, bien sequecito, ¿verdad Leo? ¿verdad que sí? Que no se quiere bañar, que te limpio, ¿verdad él? ¿verdad que te limpie? Ya te está dando hasta sueño Leo, estás bien cómodo.